Tú te fuiste de entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, si estás herida, pues llamo al 911, mami Tú te fuiste de entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila 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 Seri, 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 sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos, arriesgate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor Un sueño de cariño, es lo que me toca Quiero que me deje respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Quédate Hey, dale alivio a mi alma, inyecta de calma Quédate Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti no ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyéndome, por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Uno ve que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Ya no quiero seguir contigo, ya no quiero seguir contigo Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Adiós No les noto el mismo porque yo tengo otro amor Canarias Acabaste el gris Y no te vistas que no vas Ya no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó Porque tu tiempo ya pasó Es que sin ti yo estoy mejor Pero que no te vistas que no vas Ya no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó Es que sin ti yo estoy mejor Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Mejor que yo viví un castigo, junto a ti yo viví un castigo Pero no quiero seguir contigo, a ti yo viví un castigo A mi tú no vales nada